Ya te vas de mi cariño Te cansaron mis pobrezas Fue puntada del destino traidor Decirme que me adorabas Me engañaron tus caricias Me enredé en tus falsedades Todititas tus mentiras, mi amor Yo siempre creí verdades Que me muera de tristeza Que me mate el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastre el viento Si te vas que sea paciente Ya no quiero que regrese Porque en tierra que ya es mala mi amor Ahí ni la hierba crece Honor a quien honor merece El señor Miguel Angulo De Miguel y Miguel Ánimo Mojitos Que no pasa nada Que me muera de tristeza Que me mate el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastre el viento Si te vas que sea paciente Si te vas que sea paciente Ya no quiero que regreses Porque en tierra que ya es mala mi amor Ahí ni la hierba crece Y el recuerdo que me queda de ti Y el recuerdo que me queda de ti Gracias.